A mí me parece, yo he escuchado un poquito, no he visto toda la entrevista de Macarena y la verdad que me aborré un montón. Aparte, he visto a una persona cobarde, confusa... Va a ver usted la entrevista, ¿no? Permítame que le voy a leer una noticia para ya meternos en el tema. Dice, Macarena Olona quiere explotar la Fundación Isenso y el Yunque para intimidar a Vos. Señor Rahat Salán, usted, que ha sido uno de los fundadores de Vos, que ha estado en Vos, que ha sido, se ha presentado la lista de Vos, que se salió, ¿qué opina que Macarena Olona, primero, que ha hecho esa entrevista con un tipo como Évole, que es un tipo, es cierto punto... Impresentable. Impresentable, que la manipuló como... Un amigo de los... La manipuló como quiso, pero que sacara sobre todo el tema de la Fundación Isenso. Pero bueno, más que la Fundación Isenso, quiero que me hable del Yunque. Cuando Macarena Olona habla del Yunque, ¿qué presencia tiene el Yunque, digamos, en la organización de Vos? Es que tampoco dijo nada. Es que Macarena no dijo nada. El Yunque, no sé, no conozco. Los nazis, hombre, hombre, ¿eso qué es? Hombre, ¿de algo? Bueno, explique... ¿Quiénes son los nazis? No dijo tampoco. Explique usted, explique usted qué es el Yunque, para que la gente sepa. El Yunque es una secta católica, cristiana, católica, paramilitar. Nació en México en el año 1955 por dos personajes representables, Ramón Plata y Manuel Díaz, que eran católicos, cara al público, y masones en escondidos. Y es una organización secreta, que predicaba de que ellos querían luchar contra el anticristo, contra Satanás, contra todas las organizaciones satánicas. Ellos están financiados por los satánicos, por los anticristos, por los masones. Y además, también decían, nuestro objetivo es instalar el reino de Dios en la tierra, sí o sí, por la fuerza, con la violencia. De hecho, se reconoce... Digamos, es de origen mexicano, ¿no? Sí, sí, se reconoce una organización terrorista vinculada al Yunque. Es el brazo armado del Yunque en México, que es el muro, que han cometido varios atentados en México. Y ellos quieren infiltrarse en el poder, tanto el poder político como religioso. Quieren infiltrarse en estos dos poderes para instalar, según ellos, el reino de Cristo en la tierra. De hecho, que ellos sí creen en la mezcla entre religión y política, algo que Jesucristo nunca quiso hizo, y nunca predicó eso. Yo conocí el brazo político del Yunque en España, que es Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, y no está escondido. Es el presidente del Yunque aquí, y aparte, amigo personal de Santiago Pascal. Si esto tampoco, si entras ahí en los medios de comunicaciones y ahí se sale todo, y aparte el año 2012... O sea, que el Yunque, según usted, está relacionado con Hazte Oír y... No, no, el Yunque es Hazte Oír. O sea, el Yunque es Hazte Oír. Sí, sí. A ver, yo conocí, yo conocí Arzuaga, conocí Miguel Vidal, que es... Arzuaga es el presidente de Hazte Oír, y Miguel Vidal es el director adjunto de Hazte Oír y del Yunque. Y hay también marcas blancas de Hazte Oír, que es el Citizen Co. y Actual, los dos. Ellos utilizan los medios de comunicaciones, el Internet, para captar a la gente. Sí, claro. Tú la conoces y bien, y también la conoces también a los fundadores del... Han estado aquí en estos programas, algunos fundadores de ellos han estado aquí. Pero todos negan de que son del Yunque. ¿Por qué? Porque es que el Yunque, el Islam, tiene el mismo objetivo. Porque a un musulmán también le dices, ¿tú apoyas a los terroristas? No, este es el taquilla. No, 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 no. ¿Por qué? Porque está permitido en el Islam a escondirse cuando estás en peligro. Y en el Yunque también. Los del Yunque nunca dicen que somos del Yunque. Aparte, yo enfrenté a Arishwaga y le dije, ¿tú eres el presidente del Yunque? No, 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 no. Yo no soy del Yunque. Y ellos tienen el derecho de negarse de eso. Yo conocí... Nadie dice que soy del Yunque. Nadie dice que soy del Yunque. El Yunque nació aquí, en España, en el año 2001, con Hazte Oír. Y con Arishwaga a la cabeza, y Miguel Vidal, y con otros más. ¿Y qué más ramificaciones tiene el Yunque? ¿Tiene ramificaciones dentro de la política? Ellos quieren filtrarse dentro de la política y dentro de la religión. Dentro de la iglesia y dentro de la política. Por eso utilizaron Vox y financiaron Vox para meterse ahí dentro. Santiago Pascal no es del Yunque, pero Santiago Pascal relaciona con gente cualquiera al que quiere apoyar Vox de aquel tiempo, en el año 2014. Y aparte, él conocía también a Arishwaga en el año 2012. Aparte, le dieron el premio de la organización de Hazte Oír, de la organización del año 2012, de Santiago Pascal, yo no conocía Hazte Oír. Yo conocí Hazte Oír en el año 2014, cuando nació Daesh. Me llamaron, me hicieron muchas entrevistas, escribí muchos artículos. Miguel Vidal también me pidió artículos, escribía artículos. Yo no sabía que era el Yunque, quién es el Yunque. Un amigo mío, buen cristiano, me llamó y me dijo, Ra, tiene cuidado que te vas a ver el cristiano de estos que son el Yunque. Y ahí me abrió los ojos, empezó a investigar y me salió ahí un periodista muy conocido en México que se llama Álvaro Delgado, es un investigador, investiga las sectas judías cristianas y sobre todo el Yunque. Y tiene tres libros sobre el Yunque y un capítulo, un libro sobre el Yunque en España. Y da todos estos nombres lo que estoy diciendo yo. Por eso, si alguien que me oye y escucha su nombre, que yo no lo estoy diciendo, lo dice Álvaro Delgado y tengo el libro, en su libro. Y yo estoy hablando en el nombre de Álvaro Delgado. Yo me puse en contacto con... O sea, usted no habla en el nombre de Allah, sino de Álvaro Delgado. No, no, Allah. Yo hablo con la voluntad de Dios, no de Allah. Allah es otra cosa. La verdad, yo comprendo por lo que está de comentar. Pero lo que quiero decir es que yo me puse en contacto con Álvaro Delgado y hablé con él en varias ocasiones y me dio todas las informaciones del Yunque. Y dice que hay que tener muchísimo cuidado con Aztehuir. Y Aztehuir y Al-Swaga, un grupo, se fueron a Erbil para ayudar a los cristianos perseguidos ahí, aprovechando. Y me ofrecieron con ellos y dije que yo que no. Claro, llegaron ahí y se fueron a ver unos obispos. Y claro, los obispos le dieron 5.000 euros y los obispos empezaron a decir que esto es una maravilla, que es una organización maravillosa. Y claro, me llevaron de ahí, de mi país. Ah, que estos son cristianos muy buenos, que nos están ayudando. Digo, estos son una secta católica. No, hombre, hicieron aquí un congreso en el año 2015, en diciembre del año 2015, en el Hotel Continental. A mí me invitaron, dije que yo no voy. Pero claro, vinieron unos obispos de mi país, familiares míos, y fui yo allí y ahí tuve un enfrentamiento con Aztehuir. ¿Qué pasó exactamente con Aztehuir? Porque yo le dije, le dije, lo que tienes que hacer para hacer un congreso y apoyar a los cristianos perseguidos, lo que tienes que hacer es decir quién sois de verdad. Y a decir a estos sacerdotes... Un enfrentamiento, ¿no? Claro. Muy fuerte. Muy fuerte, le dije. Tenéis que decir a estos sacerdotes y dos obispos que han venido de Irak, ahí para explicar la situación de los cristianos en Irak. Aparte tampoco hablaron muy abiertamente, porque tú sabes que la política y la religión un poquito... Pero sí, yo ahí di una charla afuera sobre la verdadera situación de los cristianos, y empecé a hablar de la organización de Aztehuir y digo, tiene cuidado de estas organizaciones, el que habla en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, y usan la violencia. Porque ellos dicen que hay que enfrentar la violencia por la violencia. No sé si he interpretado bien, pero he querido entender que Abascal no es, no es el yunque. No, no. Abascal no... No, no, pero le digo, lo que yo he llegado a entender... Pero hay gente dentro de Vox, sí. Pero, bueno, hay gente dentro de Vox, pero sí que se ha podido servir de la financiación que ha venido a través de... Yo lo que he oído, sí. Lo que he oído, sí. Algo de apoyo, sí. Porque yo cuando estuve en Vox, bueno, yo estuve afiliado en Vox un mes nada más. Aparte tiene ahí mi cuenta, solamente pagué un mes de afiliado en Vox. Y cuando terminó las elecciones del 2015, ya me fui. Antes de las elecciones yo quería marcharme, pero empezaron a decirme que no, que no, estás en la lista, ya no se puede, no sé qué, y ya me quedé. No creo, yo no creo en la política, porque yo veo que en la política todos son intereses. Son intereses personales y económicos, en todo sentido. Por lo tanto, no creo en la política y desde aquel tiempo ya yo vi que aquí todos son intereses y todos son chanchullos. Pero por ejemplo, de la entrevista que usted ha visto de Olona, cuando habla con el yunque, lo deja ahí en el aire, bueno, usted lo ha dejado bastante claro.